Y es que Torrecilla es un campeón Ho, ho, ho Y es que Torrecilla mola mogollón Ho, ho No eres tú, no es él Pero juntos vamos a ascender Uoooooooh Estamos en una negociación todavía abierta Miras tú, Elopi, menudo cringe que me acaba de dar verte hacer eso Escucha, hermano, escucha Vete ahora mismo a la carpeta donde tengas todos los papeles del médico Abre la carta de vacunaciones Y mira a ver si estás vacunado contra la vergüenza ajena Porque sí, yo ahora mismo puedo haberte dado mucha vergüenza ajena Lo entiendo, lo comparto incluso Me he dado vergüenza ajena a mí mismo Pero escucha, con lo que vas a ver, con lo que vas a escuchar Nada, nada, o sea, esto muy light, muy light Y las ligas extranjeras con la herramienta White Scout han sido seguidas ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, bueno, hoy ya... Es que este vídeo no sé ni cómo afrontarlo No sé por dónde enfocarlo No sé cómo cojones atacar esto, ¿vale? O sea, de locos Me acuerdo de Ángel, que está en su lavadero Por una parte me he pensado hacer como una videoreacción Incluso, bueno, separar el tema de periodistas Del tema de Torrecilla en sí Pero bueno, creo que lo que voy a hacer va a ser Deciros aquí Lo que yo creo un poco por encima de la estrambótica rueda de prensa Y si veo que dejáis muchísimos likes Mañana hacemos un directo reaccionando Del tirón a todo lo que sucedió, ¿vale? Eso ya sería un poco tortura hacia mí, ¿de acuerdo? Porque volver a ver eso Ya te digo que no sé si mi cerebro lo toleraría Pero bueno, yo os digo, si este vídeo lo reventáis a likes Pasamos, yo qué sé, de lo loco a más de mil likes Mañana por la noche o por la tarde noche Me crujo un directo reaccionando de nuevo, ¿vale? Me dais ahí 24 horas de margen Para que asuma lo que tengo que volver a hacer Y le damos Pero ahora voy a daros mi punto de vista De lo que sucedió aquí, ¿vale? O sea... Y es que Torrecilla ficha como Dios Hey, hey, hey No es culpa suya, es culpa del jugador Hey, hey Si no rinde, si no corre No es culpa del pobre Torrecilla Hey, 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 hey Torrecilla Hey, hey, hey Bueno, como hizo Torrecilla hoy Vamos a ser claros Tema de la rueda de prensa de hoy Bajo mi punto de vista Sinceramente creo que fue un auténtico circo Un sistema de distracción para evadir Que la temporada fue una mierda, ¿vale? Fue un sistema en el cual Torrecilla se montó su película Su sketch Su historia Su milón alrededor de sí mismo Centrando todos los focos en sí Centrando los focos en su ropa Centrando los focos en lo que hizo allí Y realmente de lo que es Los dos años que lleva aquí Pues ni se tanteó O sea, un poquitín por encima Pim, pam, pum Pero, eh Hermano Capeao Una estrategia de distracción Que según él Está avalada por el presidente Y por los consejeros Según él lo presentó ahí arriba En la Casina Cristal O donde haya sido Igual fue en un chiringuito de fiesta O algo No sé muy bien cómo iría la movida Pero por lo visto Le dieron el visto Bueno, ok Dijeron Torre, tira con esto para adelante Que lo vas a petar, papá O sea, vas a romper Los cánones De lo que viene siendo Una rueda de prensa Cucha, Torre Que vas a romperlo Joder Que te digo yo Que esto no lo hizo nadie Vas a salir en todos los telediarios Y si no salió Será porque a lo mejor Censuran al telediario Por contenido Que puede dañar La integridad cerebral De la gente que lo vea Pero en cualquier caso Vamos a jugar La temporada que viene 43 partidos Vamos a concentrarnos Eh No estaban los consejeros No estaba Javierín No pasa nada Dejaron una torre ahí Dijeron Cac Cómete tú marrón Cómete tú la historia Que nosotros Vamos a ir a otra movida Aunque cobramos El consejo no mete goles Y tampoco aguanta estos cringe Porque el primero Fue el del otro día Total Que la movida Yo no sé muy bien Si fue una rueda de prensa Con preguntas O una keynote de Apple Con una especie De discurso De motivación De coaching O como lo queráis ver Porque la historia Es que yo vi ahí Un torrecilla Steve Jobs Presentándonos el iPhone 5 Pero mal ¿Sabes? O sea Mal Y más que nada Porque hay que ser cabrones Ya os lo digo A la gente que trabaja En el Sporting Para dejar a torrecilla Que saque esos powerpoints Joder Es que es de ser malas personas Los chavales De comunicación Dios Tíos Ofreceros Echar horas gratis Lo que sea Pero no dejéis que saque Esos powerpoints Joder Que mira que tengo yo Colegas Que no saben Encender un ordenador Y los powerpoints Iban a andar ahí Iban a andar ahí Porque madre mía Los PNG de caretos Los PNG De mojis Lamao 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 Madre mía Cuando saca lo de defensas Delante de los y tal Unas fotos Pilláis de Google Ahí Torrecilla Hijo Pida ayuda Hombre Si me lo habéis He dicho a mí Es que te echaba un cable ¿Sabes lo que te digo? Te echaba un cable No sé a dónde te echaba el cable Pero te lo echaba Sabemos que tenemos una responsabilidad Sabemos en el club que estamos En cuanto al discurso Bueno a ver Del tema jugadores No me quiero meter mucho Porque ya os digo Que quiero preparar un vídeo específico Hablando de los jugadores De la temporada De los que se van De los que se quedan De los que suben del B De los que hacen pretemporada De posibles fichajes Un vídeo tocando solo el tema jugadores ¿Vale? O sea No me voy a poner ahora aquí Básicamente lo que tocó Fue muy por encima O sea fue No siguen por ejemplo Los que acaben de contratar tu decisión Vamos a intentar que vuelva Payverne Estamos negociando con Canella Vamos a subir en pretemporada A 3-4 del B Que a lo mejor luego son más O luego son menos Dependiendo de cómo se fiche Total que no te dice absolutamente nada Porque puede ser todo que cambia O sea que te está diciendo algo Que puede ser completamente diferente En principio dice que no quiere fichar mucho Que no quiere tener una plantilla muy amplia Pero claro Si luego hay salidas Pues entonces habrá que fichar Y a su vez Pues tampoco te dice lo que va a hacer Pero se lo tenemos que hacer Entender a todo el mundo Eso sí Eso sí Nos ven de ahí el tema De que ahora la prioridad Es empezar en el Sporting Con lo cual Necesito un lateral derecho Voy a mirar que tengo en el B Necesito un lateral izquierdo Voy a mirar a ver que tengo en el B Necesito un delantero Voy a mirar a ver que tengo en el B ¿Vale? O sea va a tirar del B Luego en caso de que no haya nada en el B Que le funcione De jugadores que conozcan la casa O sea ex-sportinguistas O jugadores que hayan pasado por aquí Que hayan conocido la movida Véase Ahí va Tor Salseo por Javi Fuego Que trataremos el tema en su debido tiempo ¿Vale? Pero calma por favor Calma Está en el proyecto Y es que Torrecilla sabe ojear Sí, sí, sí Lo mismo le da Catar que Portugal Sí, sí Va a fichar A acertar En el clavo la va a dar Es así Torrecilla Ey, ey, ey Torrecilla Ey, ey, ey Esa gente Esa gente que trabaja en silencio De nuevo vuelvo a pedir perdón por esto Pero cuando me meto en el papel del cringe Ya no hay marcha atrás Total, que si no lo hay en el Sporting Y no hay ningún ex-sportinguista Que conozca la movida Entonces irá por España ¿Eh? Traca, trá España-Portugal Que como él comentó Va, es tot aquí todo Porque ojearon 600 partidos 400.000 kilómetros en el Qashqai Y 2.000 jugadores No sé cómo va la movida Pero bueno Total, que si no lo hay aquí Que no lo hay después de alguien Que haya pasado por aquí Por España Y si no, pues ya tiramos para afuera Allá tiramos Pues allá Transfer market Donde vosotros queréis También Apartándonos de nuevo de los jugadores La historia es que empieza el speech Con una entrada triunfal Con el Grand Showman En español Y luego nos pone un videoclip Motivacional De fondo El cual ya subí Vale, lo subí aparte al canal De hecho subí tres vídeos Cortos hoy De tres momentos bastante interesantes No están monetizados dos Porque tienen copyright Evidentemente del Grand Showman Pero uno de ellos es la canción ¿No? Él pone el videoclip Del Grand Showman Con la mujer barbuda Con el enano Con el no sé qué Con el fuerzudo Toda esta movida Y él va comentando la de fondo Él va diciendo no sé qué Y la canción dice Porque no nos vamos a caer No vamos a desaparecer Y él dice de fondo En plan En voz en off Escúchame Porque el esportivista no se va a caer El esportivista no se esconde No va a desaparecer Aguanto las balas en el pecto, baby Es que está para ver, tío Es que llegue completamente random Joder, es que Lle de locos Lle de locos Lle como... Pero también Ha habido cosas positivas Que vamos, que tenéis que ver Ese videoclip tenéis que velo, ¿vale? Tenéis que verlo Otra movida que sí que dejo bastante clara Es el entrenador 19-20, ¿vale? Más o menos ratificó a José Alberto Y escucha una cosa Porque José Alberto Hermano Si me ves Si me estás viendo Yo te digo una cosa Tatúate en el pecto La cara de Torrecilla Porque él tiró la puerta abajo De la casina de cristal Para que tú fueras entrenador Él dio la cara por ti Él apostó por ti Desde el minuto 0,5 En el cual dijo Baraja, ¿no? Pues nos voy a mercado No, 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 no Tenemos aquí entrenador Tenemos aquí entrenador Seguramente haya sido así Seguramente haya sido así Yo me lo creo Porque soy un chaval Que confía en el director deportivo A ojos cerrados Escúchame A ojos cerrados Y me lo tengo que creer, ¿vale? Pero... José Ya sabes Torrecilla en el pecto tatuado ahí Little Tower Por eso hay un... Yo qué sé Una torre o... O el ojo de Sauron O algo ahí Embrión, un armazón Leando por el consejo También comentó Que están al 100% con él Casi se lo dijeron Y que eso le llena De orgullo y satisfacción Porque él está abajo Pero arriba está su españita No sé por qué dije esto ahora Pero... Y es lo que hay Y además Y además de que el consejo Confía en él Dijo que cuando va por Gijón El que va por Gijón del Chile Imagínatelo ahí por San Lorenzo Caminando por Isabel la Católica Ahí, ¿qué pasa, brother? Pues en Notas Diz que la gente le da amor Le da cariño Que nadie le dice Oye, Torre Hijo, mira a ver Si vas a entrenar Yo qué sé Afganistán Y nos dejes en paz No, no, no Él dice que está aquí Y que la gente Le quiere Le quiere, joder Es que... ¿Cómo no vas a querer ahí a Torrecilla? Están tirando la puerta Porque a Torrecilla Hay que quererle Y porque a Torrecilla Hay que adorarle Te adoramos Te queremos Torrecilla Deja de jodernos Lo, 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 lo De internamente Claro que lo hacemos Vale, vale Ya te digo Que perdón de nuevo Pero es que no puedo evitarlo, hermano Me he entrado en la Fiber Night Aquí del Show Maggi Solo hago una matización Geraldes Dijo que era prácticamente imposible Que se quedara aquí Y que Feibernes y Canella Están ahí intentándolo, vale También dijo que Yuka Solo sale si se paga la cláusula Y que Kofi y Keloth Cuenten para el equipo Luego, el detalle Que a todos nos llenó De orgullo Satisfacción Y vamos Mi capitán Torrecilla Cuando empezó a decir ahí Reiteradamente Que el Sporting Es el equipo de Asturias Porque es el equipo de Asturias Y es el equipo de Asturias Mirando la cámara Te lo digo a ti, eh Es el equipo de Asturias Ahí te lo dijo Tú ahí con el cipote Todo tío Eso ahí Que he subido Esta afición Que este club Que es el club de Asturias Es el club de Asturias Señores Es el club de Asturias No es el club de la ciudad Es el club de Asturias Va con su sudadera del Sporting Su chándal Y te hace así Y la camiseta del Sporting Debajo Y tú Que pertenezco a este club Pertenezco a este proyecto Y llevo con muchísimo orgullo Este escudo Y esta camiseta La llevo con mucho orgullo Director deportivo Que va a la oficina Según él En chándal Cuando ya apetez Y con la camiseta del Sporting De jugar debajo Pues porque puedes ¿Sabes lo que te digo? Con la suena del Sporting Yo te creo Te creo Joder Te creo Hostia Vamos Torcilla Uno de noy Bueno yo no busco Nada más que reflejar El proyecto Como se va a engranar Total tíos Que lo voy a dejar por aquí Porque yo ya no sé Que más deciros Más o menos Esto es un resumen Muy 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 concentrado Del esperpento Que se vivió hoy Aunque seguramente Puedas dejar un like Porque mis canciones A Torrecilla Si que fueron vergonzosas Anda madre que me parió Pero bueno Si te ha gustado el vídeo Ya te digo Déjame un pulgar arriba Además Si veo que lo reventáis Mañana reaccionamos En directo en Youtube Con toda la movida En HD4K Ahí comiéndomelo todo Bien gordo Y nada Suscríbete si eres nuevo Activa la campanita Oh 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 Torrecilla Hey 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 Torrecilla Hey hey No eres tú No soy yo Pero te digo Que vayas a tomar por Con mucho orgullo Porque me siento parte Del proyecto